Hola, ¿cómo están? Yo soy La Peque y el día de hoy en el reportaje para los hijos de la guayaba nos encontramos justo en el Teatro Campo de Cuernavaca, Morelos, donde se presentarán Ignacio López Tarso, Elena Rojo, Erick Elías, Sara Maldonado en una obra de teatro titulada El Cartero. Así que vamos a disfrutarla. ¡Suscríbete al canal! Señora, muy buenas noches. Para los hijos de la guayaba en Gala TV, ¿qué le pareció esta obra de teatro? Muy bonita, muy ligera. López Tarso es un gran actor. Muy bien. Qué bueno que en Cuernavaca ya tengamos esto. Muy bonita, muy apasionante y además muy conmovedora, la verdad. Nada más. Pues Feliz es una obra muy, muy tierna, con mucho contenido, con mucho mensaje y que conmemora la profundidad de un gran poeta como Neuda. Es alguien que nos sigue transmitiendo vitalidad y mucha ilusión por la vida. Bueno, pues nos encontramos justo en el camerino de Don Ignacio López Tarso. Estoy muy contenta de estar al lado de usted. Buenas noches. Buenas noches. Igual. Yo me siento muy contento de estar a tu lado, querida Peque. Ay, muchísimas gracias. Mucho gusto. Déjenme contarles que... Oye, y tus amigos de la tostada o cómo se llaman, ¿no? La guayaba, ¿verdad? Los hijos de la guayaba. Nos están viendo seguramente. Qué bueno. Han de tener muy buen público, ¿no? Aquí de Cuernavaca. Sí, sí, sí lo tenemos. Pues un saludo para todos ellos, para quienes hacen, piensan y urden este programa que tiene tanto auditorio. Para todos un saludo muy cariñoso y para el público que nos ve también, ¿sí? ¿Cuál es su experiencia al interpretar a Pablo Neruda? Pues primero una gran admiración por este gran poeta chileno, al que yo conocí muy joven. Y estaba leyendo un gran poema que se llama Canción de Gesta. Yo tendría, pues, unos 26, 27 años. Desde entonces soy un gran admirador de Neruda. Me encantó la obra, el personaje, la oportunidad de interpretar a alguien que yo admiro mucho y hacerlo dentro de una obra muy graciosa, muy simpática, muy amable, muy divertida. Y ahora, pues, me cayó como anillo al dedo, como dicen. Es un gran gusto, un honor y un placer tener a Elena Rojo como compañera en la obra. Y Erick Elías, que es un joven que ha despuntado muy bien, que va muy bien, que tiene ya bastante experiencia. Y Sara Maldonado, que también es una joven muy guapa, muy buena actriz. De manera que los cuatro nos entendemos bien, hacemos la obra con un gran, gran gusto. La guayaba es una fruta riquísima. Sí. Yo le quito el corazoncito a la guayaba, la relleno de miel. Y esa media guayaba, la cascarita de la guayaba con miel dentro, se la recomiendo para el desayuno. Es riquísimo. La guayaba es una fruta muy olorosa, muy sabrosa. Y rellena la media guayaba de miel, es un deleite. No, hombre, pues eso lo vamos a hacer todas las mañanas, ¿eh? Ya vieron y ya escucharon. Muchísimas gracias. De nada, encantado. Un placer. Y seguimos con más de los hijos de la guayaba. Yo soy La Peque y este es el reportaje. Cuando les dijeron que iban a participar en esta obra de teatro con el primer actor Ignacio López Tarso, ¿qué fue lo primero que se les vino a la mente? Vas. Vas, te toca, te aventó la bolita. Pues padre, creo que es uno de los actores más importantes que tiene nuestro país, ¿no? Y el estar al lado de él en un escenario es muy importante. Y como te comento, ¿no? Para mí ha sido una escuela y yo estoy como esponja tratando de absorberle y aprenderle a él todo. Ahora sí, la bolita te toca, Sara. Pues igual, igual parecido es aprender, disfrutar de su compañía y saber que vas a estar en una obra donde definitivamente va a ser un éxito. El simple hecho de que esté aquí es garantía. Saludos a los hijos de la guayaba. Muchísimas gracias y aquí terminamos el reportaje de La Peque. Gracias a través de Gala TV para los hijos de la guayaba. Adiós. Adiós. Adiós.